...también, este Madrid llega a un punto por arriba en los números que el Barcelona aquí que... Lo que no hay que hacer es hablar mucho de los aniversarios, eh, porque cada vez que alguien cumple años la fiesta no suele suceder como uno piensa, alguna vez le pasó al Real Madrid. Esta es la formación con... Aquel partido de los seis goles en el Santiago Bernabéu. Este es el equipo con el que salta el ingeniero Manuel Peregrini, el chileno que está al frente del Real Madrid que tendrá a Casillas, a Ramos, Pepe, Albioli, a Arbeloa, Xavi Alonso y Lazio Arraga en la mitad de la cancha, se renueve Cacá y Marcelo. Por supuesto con sus raíces habituales, pero no los puede hacer, el Madrid se maneja muy bien. Perdió una gran oportunidad aquí Marcelo porque no es delantero y quiso acomodar una pelota y en el área no quedan de Pellegrini con el brazo, lo vio ahí, le dijo si está el Pepita acá, tirate para allá. A la pelota para Cacá, queda mano mano con Piqué, retrocede Piqué, pasa Cacá, llega Pujol, viene Cacá, el toque está el primero, está, 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 está Valdés también, está Víctor Valdés, Marcelo se tiende arrodillado, no creyendo, se lo acaba de perder el Real Madrid. Era gol de Cacá, para mí era gol de Cacá, Cacá fue demasiado generoso, le queda todo el lugar para pegarle él de frente, casi en el punto del penal, le quiso dar el gol a Cristiano Ronaldo, qué oportunidad, eh. Zlatan, el balón al medio, va con Keita, abre con Dani Alves, Marcelo apostó, le dio espacio y va a encarar Alves, levantó centro, ¡Zlatan gol! ¡Gol! Zlatan, Ibra, 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 Calabra, 1 a 0, por el Barça. ¡Qué buena entrada de Zlatan atrás de todos, eh. ¡Qué buena entrada de Zlatan para ir a buscar una pelota pasada! Cuando todos miran, Zlatan entra perfectamente habilitado y el zurdazo imposible para Casillas. No, le gana la espalda a Pepe que no se da cuenta, el centro de Alves es exacto y Zlatan aprende con la izquierda para batir a Casillas, un gran gol al minuto 10. Se pone en ventaja el Fútbol Club Barcelona, con una jugada muy parecida a aquella con la que marcaron el gol de Pedro en el partido ante el Inter, abriendo el juego y lo habíamos hablado también en la primera parte. ...dejaría a Marcelo como lateral izquierdo. Pedía en posición adelantada, viene el centro, ¡Oh, Cristiano Ronaldo arriba! Se la perdió Cristiano. Y le reclama Víctor Valdíza al asistente porque tenía en posición adelantada de Arbeloa. Se viene el cambio y se va a retirar en el Barcelona el número 15, Seidú Keita, para que ingrese Yaya Ture con el 24. ¡Viene Alves! ¡Va Dani Alves! ¡Toca Messi! ¡Messi! ¡Messi! ¡Está! ¡Casillas! ¡Lo más claro del partido para Leo! ¡Lo ha tapado Casillas! ¡Iba a ser gol de Messi! ¡Pero está uno de los mejores arqueros del mundo! Se toma, se pone las manos en la boca Guardiola como diciendo, no puedo creer lo que no convertimos. ¿Te dije que podía ser gol de Messi? Muy bien Casillas, ¿eh? ¡Fantástico Casillas! ¡Fantástico! Con el pie desvía exactamente el tiro de Messi, que se iba a meter pegado al poste en una jugada relampagueante del Barcelona. La gente grita Messi, Messi. Fue fantástica la llegada de Messi. Es que termina jugando mejor el Barcelona que el Gabriela. ¡Iniesta! ¡Va Iniesta! Le levanta, la tiene el dedo. Marca Raúl. Toca Iniesta. ¡Para Xavi! Falta de la zona de Arraa. ¡Se va! ¡Amarilla! ¡Se va! La zona de Arraa expulsada del terreno. ¡Se va! Juegan ahora 10 contra 10. Se va a Arraa expulsada del terreno. ¡Va Iniesta! ¡Va Iniesta! ¡Va Iniesta!